Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más aquí al canal de Conan Gaming World. Tenemos nueva información destacada, tenemos día de votación en el día de hoy. Tenemos aquí votación de la League On. Son tres cartas de la League On. Thiago Méndez, Kimpembe o Valde, Diaw. Yo creo que sí, vamos a poner a Kimpembe. Bueno, yo voté por Kimpembe. Bueno chicos, día de votación, yo voté por Kimpembe y ya está. También tenemos un SBC nuevo, pack de jugadores oro prime. Nos está entregando este SBC. Vamos a ver qué pide este SBC, no se me hace tan complicado. Está pidiendo básicamente jugadores especiales mínimo 3, calificación 79, química 45. Está relativamente sencillo, ¿no? Nos da un pack de jugadores de oro prime. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Y también tenemos el relanzamiento de la bolsa de regalo. Vamos a ver qué pide por esta bolsa de regalo, ¿no? Quita esa imagen, quita esa imagen que no se ve. Está pidiendo, míralo. Está pidiendo una valoración de 83 y una química de 80. Ya lo grabé. Te la pelaste, te la pelaste. Y bueno, bro, hasta aquí el video del día de hoy. Espero te haya gustado, espero te haya servido. Si es así, deja tu like, deja tu suscripción. Y nada, nos vemos en el próximo video. Un beso, un abrazo. Y aquí está, quita esa foto. Nos despedimos. Cuídense mucho, bro. Gracias por venir. Gracias por venir, ¿no?